Hola a todos, de nuevo bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de la TLTV, este programa que se celebra alrededor de la mesa y que como ya sabéis se va moviendo alrededor de todas las regiones, de todas las regiones aragonesas para contarles qué es lo que más sucede más cerca de ustedes. Este es un programa que como decimos el 12 de diciembre comenzará una emisión diaria, eso sí, con un aire un tanto especial, así que desde luego que no se la pierdan. Este programa de hoy se irá repitiendo a lo largo del fin de semana y no sin antes recordarles que el viernes que viene estaremos en Tarazona para celebrar la Feria del Libro y para contarles qué es lo que está sucediendo ahí. Por lo pronto, lo primero es antes, les tengo que decir dónde estoy ahora, a ver si lo adivinan. Estoy en la tierra de Dinópolis, de la Catedral de Santa María, de la Torre de San Martín, también de la Sierra de Jabalambre y de Gudar, del río Tajo, de los melocotones, los melocotones de Calanda, por supuesto, del jamón, del mejor jamón del mundo, de la ruta del tambor y el bombo. Y además estoy en su capital. Estoy en la Plaza de San Juan, con las Torres Mudéjares, con el Tórico y cada vez con más nuevos comercios y más iniciativas. En concreto, estoy en el Casino, en el Casino de Teruel, a quienes agradecemos profundamente que nos hayan cedido este emplazamiento, que es maravilloso y precioso. Y ya no me enrollo más. Queremos empezar esta tertulia alrededor de la mesa con unos invitados muy especiales. Tenemos por un lado a Jesús Blasco, presidente de la Cámara de Teruel. Jesús, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha amanecido Teruel? Pues muy bien. Teruel amanece fenomenal. Estamos evolucionando tanto que ya no hace ni frío. Y hoy, aunque está cubierto, de lo que presumimos es de un magnífico cielo, lo que ha permitido tener un observatorio en Jabalambre con un futuro tremendo y un aeródromo en Caudé, que al amparo del cielo que tenemos va a ser todavía más importante para el futuro de la ciudad y de la provincia en general. El cierta ayuda, ¿no? ¿El qué? ¿Perdona? El aire en Aragón ayuda, ¿no? Bueno, el aire lo dejamos más, lo exportamos a Zaragoza y aquí tenemos un tiempo seco, y bueno que nos permite tener jamón también y, en general, tener productos de calidad que son lo que está haciendo que la economía turonense vaya poquito a poco despegando y cada día encontrándose en mejor forma. Rodolfo Pangua, gerente de la Asociación de Empresarios, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntanos, ¿qué prefieres, el jamón o los melocotones de Calanda? Bueno, me haces una pregunta muy difícil porque yo me quedo con las dos. A mí no me hagas elegir entre las dos cosas. A ver, de siempre he sido muy de jamón y si hubiera que elegir sería el jamón, pero me lo pones difícil, ¿eh? Sí, la verdad es que la pregunta tiene su cosa. Seguiremos hablando de esto. Belén Plumet, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Ella es gerente de la Asociación de Empresarios del Polígono La Paz. Sí. ¿Cómo ha amanecido Teruel hoy? Bueno, pues como dice Jesús, un poco triste por el clima, pero bueno, pero bien. La verdad es que Teruel tiene su encanto y siempre, todos los días son buenos para comenzar el día. ¿Qué nos recomendarías para visitar? En Teruel hay muchas cosas que visitar. En general, pues bueno, tenemos Dinópolis, que hoy en día es lo que más hincapié tiene en Teruel, pero aún así tenemos un centro histórico precioso para visitar. Y por último, Carlos Torre, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Teruel, COE Teruel. Hola, buenos días. Muy bien. ¿Frío por Teruel? No, ¿qué va? La verdad es que no. Soy la única que ha llegado aquí y he dicho, Jolín, qué frío. Esto no es frío, bueno. Esto es algo que nos han puesto, pero realmente este clima es un clima espléndido. Te lo digo porque yo en su momento vine de otra provincia y realmente me llevé una sorpresa porque me adapté aquí y esto es maravilloso. La verdad es que hay que tener expectativas, ganas de estar en la provincia porque tiene su porvenir, su futuro. Lo que pasa es que tenemos que apostar todos y trabajar muy duro. No esperar que venga nadie a resolvernos los problemas porque los problemas no los tenemos que resolver nosotros, pero tiene sus posibilidades. No hay nada como creer la tierra, ¿verdad? Por supuesto. Vamos a sentirla de uno. La primera pregunta que os quería hacer es, ¿Teruel existe? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es eso que hace tan característico a Teruel que digamos, Teruel existe y es una vergüenza? Bueno, realmente, si os parece, contesto yo. Realmente hemos pasado por muchas dificultades porque Teruel ha sido la gran abandonada durante décadas en los presupuestos generales del Estado, incluso en parte también de la comunidad y entonces de alguna manera se ha producido un éxodo aquí en nuestra provincia, pues que es algo que estamos pagando. Realmente hemos querido poner de manifiesto que estamos aquí, tenemos ganas de funcionar y de alguna manera hay una serie de parámetros que nos están indicando que realmente Teruel existe y tiene ganas. ¿Por qué existe? Bueno, pues estamos combatiendo ya de alguna manera el desempleo. Hemos bajado ya unos niveles por debajo del 13%. Hay una tasa de actividad que se sigue mejorando, aunque realmente esa tasa está enmascarando a otro problema, que es la pérdida de población en edad de trabajar. Hay otro parámetro que es de que está creciendo el número de contratos, ahora mismo la última encuesta de población activa nos estaba diciendo que había crecido el orden del 3%, que es un porcentaje que está en línea con lo que está creciendo el PIB de nuestra provincia. Es decir, que hay parámetros que nos llevan a decir que Teruel existe y que quiere seguir aumentando su población y quiere seguir teniendo presencia en el territorio. Únicamente que lo que queremos es hacernos presentes y que realmente, pues bueno, que se nos tenga en cuenta a la hora de la distribución de esos fondos, tanto nacionales como de la cuarta. Que tiene que ser así, ¿verdad? Así debería ser. Rodolfo, ¿es verdad esto? ¿Se nota este movimiento? Teruel existe, es un movimiento social que se produjo muy acertadamente para poner a Teruel en el mapa. Éramos los grandes desconocidos. Te voy a corregir un segundico si te lo apuntas. Éramos los grandes desconocidos a nivel nacional. La gente en el teleyario le preguntaban dónde estaba Teruel y lo ubicaban por el sur de España. Entonces, ese movimiento nos vino fenomenal. En España también hay que decir que hay de todo, como en todas partes. Sí, pero éramos los grandes desconocidos. Pero yo te diría más a nivel social. Tú puedes preguntar a los funcionarios, por ejemplo, que viven en esta ciudad y que han trabajado aquí. Los funcionarios tienen una frase preferida. Dice, Teruel vienen llorando porque no quieren venir, porque es la gran desconocida, pero luego se van llorando también. Porque no quieren irse de Teruel, porque han encontrado la magia que tiene esta ciudad para convivir. Es una ciudad con una calidad de vida muy alta. La puedes denominar casi como dentro de las Slow Food. Es una ciudad increíble. Y con los turistas. Los datos de crecimiento de visitas turísticas que tenemos anualmente en Teruel son cada año mayores. Y sobre todo el grado de satisfacción de la gente que viene a Teruel, que son prescriptores de la visita a esta tierra en sus ambientes más cercanos. Entonces, Teruel existe y desde luego que existe para muy largo porque cada vez vamos a más. Además, ahora estamos viendo un despunte, ¿verdad? Nuevas empresas que quieren venir aquí. Están demandando gente cada vez más especializada, que sepa idiomas, técnicos. Sí, bueno, Teruel tiene gastronomía, Teruel tiene patrimonio, Teruel tiene posibilidades de esquiar, Teruel tiene ocio, Teruel tiene Dinópolis, tiene Motorland, que es una ciudad del motor que no existe en ninguna otra parte del país, sí algún circuito, pero no el concepto de Motorland. Teruel hoy, afortunadamente, tiene Autovía, elemento fundamental para el desarrollo de la industria y para el desarrollo, finalmente, de todos los servicios, del comercio y de todo lo que queramos. Teruel, gracias a todo esto, va creciendo, como he dicho antes, poco a poco. Ha habido una gran ampliación, la ampliación del polígono La Paz, que nosotros queremos llamarle muchas veces, que es Platea, un parque empresarial, que da la posibilidad de que se instalen empresas como la que acaba de iniciar la construcción de sus instalaciones, Recklin, la ampliación de la Ronald, empresa consolidada y establecida hace mucho tiempo, Diro, Transportes Callizo y otras empresas que están empezando a poblar decisivamente Platea. Todo esto ha sido posible, fundamentalmente, por las infraestructuras de la autovía. Nos falta el tren, fundamental y absolutamente imprescindible, y otras autovías. Todo esto que se está construyendo son entonces grandes empresas, ¿creéis que afectará al pequeño comercio? Bueno, quizás igual, por ilusiones, es que no. No, yo creo que no tiene nada que ver estas grandes empresas, al revés, al revés. Todo esto es muy positivo porque lo que haces es, estas grandes empresas generan empleo, este empleo lo que hace es generar más renta en la sociedad y al final esa renta genera más consumo. Con lo cual, lo que sí que es cierto es que en estos sitios pequeños somos un círculo en el cual se ve muy afectado internamente todos estos parámetros, pero en este caso, que vengan nuevas inversiones, a nosotros es fabuloso porque lo que va a generar es, como digo, más renta y al final más consumo. Toda esa industria, aunque las empresas son medianas, estas que estaba comentando Jesús, es indudable de que tienes la necesidad de otra industria auxiliar, otra industria más pequeña, que es el que va a dar cuerpo a ese polígono, porque indudablemente necesitamos a esas pymes aquí en Tebel. De hecho, alguna de las empresas que ha venido es una industria auxiliar del tema del automóvil o industria auxiliar del tema de lo del aeropuerto. Pensar de que se están creando industrias también ahí en todo lo que es plata, en la plataforma aeroportuaria, que van en consonancia con el futuro que tiene todo el tema del aeropuerto. O sea, todo es necesario y esa industria auxiliar va a venir muy bien para arropar. La pena es que no tengamos ese desarrollo igual por el resto de la provincia. Estamos concentrando en este momento, se está concentrando mucho en la ciudad de Teruel, el desarrollo de empresas. Ahora lo que tenemos que buscar también es que de alguna manera la provincia o el mundo rural que pueda tener también su oportunidad de despegue. ¿Tú qué opinas, Belén? ¿Cómo podemos impulsar ese entorno rural? Bueno, pues como dice Carlos, yo creo que es fundamental que haya empresas que les interese instalarse lo que son en pueblos. Porque hay pueblos que por el tema de crisis que nos ha afectado se han notado muchísimo la despoblación. Entonces la gente se marcha a la capital porque allí cree que puede tener más opción de trabajo. Y es verdad que aquí las empresas se están instalando y somos muy afortunados de que cada día se está movilizando muchísimo más. Y hay movimiento, pero es súper importante que la gente en los pueblos también se mantengan. Porque si no, al final los pueblos se están quedando muy deshistos. Yo creo que eso pasa en todo Aragón, ¿verdad? Se ha notado mucho. Un poco los pueblos son ese gran olvidado. Bueno, ¿qué propondríais vosotros para impulsar también? Ya no solamente la capital, si es verdad, pero él está creciendo muchísimo. Tenemos el aeropuerto. El aeropuerto da mucho. Hablamos ahora de platea. ¿Qué hacemos para impulsar también los pueblos? Bueno, es muy complicado. Esa es la gran preocupación y el gran trabajo que hay que hacer en los próximos años. Sin duda hay muchísimos factores que han llevado a que haya grandes zonas de la comunidad que estén despobladas. En Teruel especialmente, también en algunas partes de Zaragoza, porque se ha concentrado la población en la capital. Hacen falta muchas cosas. Fundamentalmente incido en que hacen falta muchas infraestructuras, porque estamos infradotados de ellas. Pero ya no hablo solo de infraestructuras de carreteras o de tren. También recordemos que hoy es prácticamente imposible ir a Valencia en tren. Difícil es entender hoy que no podamos ir de Teruel a Valencia, 140 kilómetros y dos capitales de provincia en tren. A Zaragoza es complicado. Aún se puede, pero es complicado. Pero ya no hablamos solo de infraestructuras de estas. Hablamos de infraestructuras de telecomunicaciones, de acceso a internet, de posibilidades importantes de poder tener estas tecnologías en los pueblos y en las zonas rurales. Al final, sin todo esto va a ser francamente complicado que podamos distribuir gente por el territorio porque lo que buscan es otras cosas. Pero ese es el comienzo. Luego hay que hacer otras muchas cosas más. Pero eso ya, Rodolfo, que nos diga las ideas desde la asociación del Centro Histórico. No, a ver, nosotros estamos de acuerdo totalmente con Jesús que las infraestructuras son claves. Pero tenemos también que poner en barro lo que tenemos. Y lo que tenemos es naturaleza. Hay que potenciarlo. Pero hay un movimiento global de otra vez de tendencia hacia las urbes y dejar los núcleos urbanos. Pero también yo creo que va a haber mucha gente que no va a querer ir a las ciudades. Estamos viendo algo que nos sonaba muy lejano. Por ejemplo, Madrid, cómo están las condiciones para regular el tráfico en el centro de la ciudad. Matrículas pares, matrículas impares. Que si hoy sí, que si hoy no. Esto en todo el mundo lo tenemos. Al revés, tenemos todo lo contrario. Y la contaminación tampoco. Por eso, se puede vender salud. Pero claro, es clave que hoy en día por lo menos las telecomunicaciones existan. Porque existen muchas posibilidades de poder trabajar uno desde casa. Pero claro, tiene que existir. Y ahí yo creo que la administración pública tiene que hacerse catalizador. De hacer esas pequeñas inversiones. Porque si no, la empresa privada por su cuenta no va a querer. Porque es normal. Es decir, la empresa privada se mora por los márgenes de beneficio. Dice, para la población que tengo allí no me merece la pena esta inversión. Entonces, creo que la administración pública es la que tiene que hacerse catalizador. Pero hacerlo de verdad. Porque llevamos mucho tiempo hablando y escuchando propuestas que al final no fructifican. Y esto hoy en día es clave. Sin servicios, nunca se va a poder desarrollar el mundo rural. Nunca. Yo quería apostillar algo más. Porque estoy totalmente de acuerdo con los dos. Pero hay dos cosas más que realmente me preocupan. Primero, que a la hora de legislar, que el legislador piense también en el mundo rural. Porque de alguna manera se está legislando desde la gran urbe y realmente no se contempla la problemática que hay en el mundo rural. Una premisa que considero que es muy interesante. Hay otra premisa. Que es el tema de que, como bien decía ahora Rodolfo, necesitamos de que hubiera una discriminación positiva para ayudar a paliar y conseguir que se pueda revertir la situación que tenemos de despoblación. Esto es algo que desde las organizaciones empresariales, tanto Cámara de Comercio como COE y los sindicatos, estamos trabajando a ver si podemos conseguir algo en ese sentido. Es decir, tenemos que apoyar todos y realmente tenemos la gran suerte que aquí en Teruel hay un buen feeling entre las organizaciones empresariales y sindicatos. Es decir, la sociedad, el tejido social y económico está funcionando bastante bien. Creo que somos un espejo y un modelo para muchos sitios. Desde luego es una suerte que os habréis puesto todo. Bueno, una suerte y mucho trabajo, imagino, hasta que os hayáis puesto todos de acuerdo. Nos queda un minuto y os quiero preguntar qué me recomendáis para visitar en Teruel, que vamos a pasar el día por aquí. Es imposible en un minuto poder resumirte todo lo que puedes ver. Por lo tanto, lo primero, las Torres Mudéjares, que las tienes aquí, son fáciles de visitar. La Catedral, imprescindible, San Pedro, que en estos momentos es un sitio magnífico y que ha visto visitar por dentro. O sea, claro que no vale repetir, ¿eh? Si dice todas, ya está. Yo te diría los amantes. Los amantes, por lo que tiene de diferente, son 800 años de historia, muy agregada la población, algo totalmente diferente. Yo por lo menos he visto muchos planes de city marketing de muchas ciudades, son plagios unos de otros. Nadie nos puede copiar esto y es lo realmente diferenciador. Entonces, te invito a que no solo hoy, sino vengas acompañada y disfrutes y vas a ver cómo vas a sentir algo muy especial, porque esa es la ciudad del amor. Vamos, que con un día no me vale. No, 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 no te vale. Bueno, ¿y dónde comemos? Sin desmerecer a nadie, sin desmerecer un compromiso. Por supuesto, en algún sitio que se te ocurra. Bueno, dime, si no, ¿qué comemos? ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? Jamón de Teruel. Ahora hay un menú de Aragón con Gusto, que tienes varios establecimientos hosteleros donde te han grabado sus propios menús y ahí en cualquiera que entres no te vas a equivocar, seguro. Aragón con Gusto. Aragón con Gusto. Apuntamos, ¿verdad? Genial, me dicen, sí, sí, te invitamos. Yo sigo con mi filosofía del tema de la provincia y te diría que el tema de lo de Galáctica, que es algo que está empezando a funcionar, ya no te digo que subas al pico del buitre, porque no vas a poder ver las instalaciones y antes no está programado, pero eso es espectacular, por la mucha inversión que ha habido y las posibilidades, como también decía antes Jesús, las posibilidades que tiene esa instalación. Y luego, bueno, si ya te vas hacia el Bajo Aragón, además del tema de Motorland, tienes el parque tecnológico Tecnopar, otro tema que queremos también ver es de qué manera se potencia, porque todo el tema del motor en Teruel tenemos que ser un referente, allí tenemos muchas posibilidades en lo que es Tecnopar, porque es el complemento del tema de la ropa. No te olvides de que todo lo que puedes comer lo puedes comprar también, así que haz uso del comercio turolense, puedes comprar jamón, puedes comprar queso de albarracín, puedes comprar un montón de productos que son magníficos. No, 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 eso seguro que no. Pues oye, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos, ha sido un gusto poder hablar con vosotros y nos vemos en otra ya con más tiempo. Vale, gracias. Muchas gracias a ti, hemos estado muy a gusto, de verdad. Me alegro. Con ustedes continuamos, nos vamos unos minutitos a publicidad y volvemos enseguida. La tele TV está en Teruel, pero no solamente hoy, no es que nos hayamos desplazado desde Zaragoza para venir a Teruel, porque nos guste mucho esta localidad, que también, sino que también vamos a empezar a emitir todos los días aquí en esta capital turolense, porque queremos ser su tele, la tele TV Teruel, la que vean ustedes, la que sintonicen para enterarse de todo lo que sucede aquí en su localidad. Y para ello yo no me puedo trasladar todos los días, por desgracia, sino que tenemos a Belén Rollo, nuestra periodista, aquí en Teruel. Belén, ¿qué tal se prepara esta nueva temporada? Pues muy bien, con muchísima ilusión, porque teníamos muchas ganas ya de lanzar este proyecto, de darle a Teruel o volver a retomar esta televisión, que yo creo que es tan importante para la población muchas veces, pues poner cara a toda la gente que participa de manera activa en la ciudad, transmitir las fiestas, los acontecimientos que suceden en Teruel y ponerlos al alcance de todos los ciudadanos. Y no solamente, como decimos, en la parte más institucional, sino a la gente del día a día, ¿no? Eso es, porque yo creo que la filosofía de la tele TV aquí en Teruel va a ser esa. Por supuesto, contar las noticias, contar lo que sucede en la ciudad, sobre todo los políticos, suelen ser los protagonistas de la mayoría de las noticias, los agentes sociales, pero a nosotros nos importa muchísimo toda esa vida que hay, más allá de lo que son las instituciones públicas. De lo oficial, ¿verdad? Exactamente, nos interesa muchísimo conocer todo lo que se hace en la ciudad, que es muchísimo. Aunque somos una ciudad pequeñita, pero tenemos mucha vida, mucho deporte, mucha cultura, una actividad tremenda. Y eso hay mucha gente que está trabajando, que dedica su tiempo de forma voluntaria, y a toda esa gente a la que queremos ponerle cara, a todos los niños que participan en clubes deportivos, en asociaciones culturales, todo es que Teruel da muchísimo juego. Y lo vamos a demostrar aquí en la tele. Bueno, de hecho, ya lo estamos demostrando en la tele TV con la retransmisión de los partidos de voleibol. Exactamente, yo creo que esto ha sido importantísimo, ¿no? Pues poder que todos los turolenses puedan asistir al campo sin estar allí y estar apoyando al Club Voleibol Teruel, que es un equipazo el que tenemos aquí, que estamos súper orgullosos, que a todos tenemos un poco de sangre naranja, todos los turolenses, y tener el privilegio de poderlo ver en la tele, yo creo que es un hito importantísimo. La verdad es que sí. Y además, no solamente el Club de Voleibol, sino que volveremos, volverá a este programa especial para el encendido de luces, algo tan especial en Teruel, ¿verdad? Sí, la verdad es que es una pasada la gente que congrega cada año, sobre todo la Asociación de Comerciantes, que se esfuerza por hacer una programación diferente cada año, van todos los niños ilusionadísimos a participar en las actividades, y por supuesto ahí va a estar la TeleTV, porque ya digo que nuestra filosofía es estar en todo lo que pase aquí en la ciudad. Y para nosotros, desde luego, pues es un placer y siempre es muy divertido, ¿verdad? Sí, desde luego es un placer y la gente nos recibe con los brazos abiertos cuando queremos hacer un reportaje, cuando queremos tener una tertulia como la que hemos tenido hoy. La respuesta, vamos, es muy positiva y además, conforme más nos vayan viendo, suponemos que la respuesta se va a ser mucho mejor. Pero no solamente estamos para entretener, también para informar. Cuéntanos, ¿en qué horario se emite el informativo? Pues tenemos un informativo local que lo estamos emitiendo a las 2 del mediodía y a las 8 de la tarde. Y esto sí que ya lo tenemos una programación consolidada que ya la estamos emitiendo y a partir de ahí todo lo que vamos a sumar de ahora en adelante. Pues me la enrollo, un placer trabajar contigo. Muchísimas gracias, igualmente. Nosotros aquí continuamos, nos vamos, nada, unos minutitos a publicidad y volvemos con más temas. Y ya estamos a la vuelta de publicidad en este programa alrededor de la mesa que, como le decimos, solamente es un especial, es un preludio de lo que les espera el 12 de diciembre en una emisión completa en esta TLTV. Ahora tenemos una entrevista, una entrevista con una persona que lleva 9 meses capitaneando esta ciudad de Teruel. En Mabuj, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Ya sabes que dicen que lo mejor siempre está por venir. Bueno, yo la verdad es que tengo a ser una persona muy optimista y por tanto siempre espero que el futuro me depare algo bueno. Y en cualquier caso es cierto que estos 9 meses que llevo al frente del ayuntamiento han sido 9 meses muy intensos y con muchas noticias positivas. Lo cual yo creo que es importante, no tanto por mi gestión, no quiero decir eso, sino porque coincide que la ciudad de Teruel ha tenido muy buenas noticias en materia económica, en materia de empresas, de turismo y también, bueno, pues alguna buena gestión municipal como la consecución de un programa europeo de 10 millones de euros. La verdad es que es muy buena noticia, ¿verdad? Sí, la verdad es que todo ayuda, todo es bienvenido y bueno, ya hay que ir sumando esfuerzos, tanto de iniciativa pública como privada. Una de esas noticias que vimos tan positivas ayer fue que el consistorio vuelve, ya autorizado por el Gobierno de Aragón, a financiar obras con recursos propios. ¿Qué le espera Teruel? Bueno, la verdad es que para nosotros es una noticia importante, aunque la cantidad pueda suponer poco dinero, eran 756.000 euros, pero yo quiero recordar que el Ayuntamiento de Teruel vivió una época donde nos llegaron a cortar la luz, la verdad es que el dinero que había en las arcas municipales venía justo para pagar las nóminas de los funcionarios y el Ayuntamiento debía entre 8 y 9 millones de euros a proveedores, es decir, le debía a toda la ciudad de Teruel. En aquel momento, yo lo recuerdo bien, porque me tocó ser concejal de Hacienda y prácticamente no hablaba con nadie en Teruel que el Ayuntamiento no le debía dinero. Hoy somos una administración saneada, pagamos a 30 días, como marca la ley, bueno, pues ya tenemos una gestión normalizada y además hemos conseguido recuperar esa capacidad de endeudamiento, que alguien puede pensar, ¿en qué quedamos? ¿Es bueno o malo endeudarse? Bueno, un Ayuntamiento es como una familia. Todo el mundo tenemos una hipoteca, pero tiene que ser una hipoteca que sepamos que podemos pagar sin que el agua nos llegue al cuello y esa es la situación en la que está ahora el Ayuntamiento de Teruel. Podemos volver a hacer obras con fondos propios y, por tanto, es una muy buena noticia. Estos días también se han repartido los fondos FITE, una gran parte va para Platea. ¿Cómo ve usted esta iniciativa? Bueno, la verdad es que los fondos de inversiones de Teruel del año 2016 ya habían sido adjudicados y nosotros ya estamos licitando las obras del año 2016, pero ahora está finalizando el plazo de justificación del Fondo de Inversiones 2015 y ahí había partidas que no se iban a ejecutar, algunas de ellas, concretamente la asignada al Conservatorio de Música que tenía el Ayuntamiento de Teruel no se había podido ejecutar porque, aunque teníamos un proyecto aprobado por el Ayuntamiento, ese proyecto no estaba aprobado por el Gobierno de Aragón y, por tanto, no podíamos licitarlo. Ante esta situación, el propio Ayuntamiento tuvimos la iniciativa de decir no queremos que se pierda este dinero porque lo peor que le puede pasar al Fondo de Inversiones de Teruel es perder dinero. Perder dinero me refiero a que no se ejecuten obras o que no se invierta y, por tanto, sugerimos al Gobierno de Aragón que lo destinara a otros fondos y, por tanto, yo creo que esa reasignación que se ha hecho ha sido positiva. Tenemos también, hoy tenemos la noticia, lo sabemos, que hay 8 millones de euros que estaban todos en partidas del Gobierno de Aragón y otras cuestiones que se puedan justificar porque el Fondo de Inversiones de Teruel es algo que muchas provincias querrían tener y, en cierta forma, envidiado en otras partes de España. Por tanto, los turolenses y los que estamos al frente a las administraciones públicas tenemos que hacer todo lo posible para que ese fondo se invierta bien y se invierta y se vea que en Teruel no sobra un solo euro. Que todo se aprovecha, ¿verdad? Efectivamente. Como, por ejemplo, la catedral, que ya solamente le falta la torre. Sí, eso es un lujo para los turolenses. Nuestra catedral es una joya del Modéjar que ahora puede lucir por fin en todo su esplendor a falta, por supuesto, de la torre, pero todo lo que es la catedral ya ha sido restaurada con Fondo de Inversiones de Teruel. Ahí el Ayuntamiento, además, tuvo una iniciativa, mi antecesor en el cargo, Manuel Blasco, fue también el que lideró que nuestra catedral tuviera fondos de inversiones de Teruel y, por tanto, que hoy pueda lucir con todo su esplendor y podamos ver ya también cómo se inicia la siguiente fase para recuperar la torre. La verdad es que es muy importante. Los datos de turismo en Teruel están siendo espectaculares, aunque en toda España son buenos, en Aragón son buenos, es verdad que Teruel lleva una línea de crecimiento continuado y eso es muy importante porque uno puede tener picos, pero lo importante en Teruel es que ese sector turístico está creciendo permanentemente y que para ello nuestro patrimonio luzca como tiene que hacerlo es muy importante y, desde luego, es una magnífica noticia en la que hoy podamos ver ya nuestra catedral restaurada. Alcaldesa, no solamente me voy a quedar en la catedral, sino que también los medios de comunicación se han hecho eco de... Bueno, usted se plantea la rehabilitación del antiguo asilo de San Julián. Otra gran noticia, bueno, para habilitarla como conservatorio y como centro social. Sí, la verdad es que es una obra muy demandada en la ciudad de Teruel por muchas cuestiones. El barrio de San Julián quiere que el antiguo asilo de San José se rehabilite y que se haga, además, creando ciudad. Ahí, en ese edificio, van en el futuro ubicados el Conservatorio de Música, que desde el año 2005, que se cerró las instalaciones que tenía el Conservatorio Profesional de Música, por ruina del edificio, se están dando clases no en las mejores condiciones y, por tanto, tanto los profesores como los alumnos reclaman un conservatorio en condiciones, pero también va a ir un ambicioso centro social municipal, un centro social que será no solo para el barrio de San Julián, que sea un centro social para toda la ciudad, pero que hará ciudad repartiendo un poco esas instalaciones públicas también en el barrio de San Julián. Van a ser algo más de 8 millones de euros. Yo hoy puedo decir que, después de que ese proyecto haya sufrido la última modificación, el ayuntamiento ya lo tiene informado favorablemente, va a ser remitido al Gobierno de Agón y, en cuanto obtengamos el visto bueno, nuestra esperanza es poder licitarlo antes de que finalice el año abrir el proceso de licitación. Estamos hablando de una obra de 8, como digo, algo más de 8 millones de euros, una inversión muy importante para Teruel y, sobre todo, porque, como digo, es una inversión que hace ciudad. Vamos a invertir para crecer. ¿Cuál es la vía de desarrollo que va a tomar Teruel para continuar este crecimiento? Bueno, yo decía al principio que Teruel ha tenido buenas noticias últimamente. Teruel es una ciudad de servicios. En nuestro grueso son los servicios, porque también es una ciudad capital de provincia, donde tiene, como digo, un número muy importante, tanto a nivel de administraciones públicas como de servicios. Pero lo importante, sobre todo, para mí, es diversificar. Y hemos visto como este verano Ronald empezaba ya, o empezaba ya, además va a un ritmo vertiginoso, su nueva planta. Esto asegura 400 puestos de trabajo en los próximos 30 años. Como es Rolling también, está ya instalándose en Platea, una empresa alemana de componentes del automóvil que llega a Teruel, que, por tanto, es muy importante. El grupo Callizo ampliaba sus instalaciones pasando de La Paz a Platea y, por tanto, el sector industrial en Teruel está cogiendo músculo, eso es muy importante. Y, a la vez, estamos convirtiéndonos en una ciudad turística de interior. Por tanto, Teruel está en estos momentos diversificando su economía, tanto en la industria como en el turismo. Yo creo que esas son las líneas de crecimiento y ese es nuestro futuro. Por tanto, yo creo que ahí están las apuestas que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Teruel. Y para terminar, alcaldesa, además, Teruel ciudad de servicios, Teruel ciudad del amor. Por supuesto, porque efectivamente hay algo que no podíamos dejarnos en el tintero y es la celebración del 800 aniversario de los 800 años de la historia de los amantes de Teruel. En el año 2017 se celebran esos 800 años. Desde el Ayuntamiento de Teruel estamos preparando un programa, ya tenemos más de 100 actividades y, por tanto, el año 2017 va a ser un año muy especial para los turolenses. Es mucha la implicación que ya hay de toda la sociedad, especialmente en el ámbito cultural, pero también en las pruebas deportivas especiales para este año estamos preparando. Y yo ahora no lo puedo adelantar todavía, pero como digo, en el próximo año 2017, los turolenses podrán disfrutar de una excepcional agenda cultural y social. Pues muchas gracias, Emma, por acompañarnos hoy, alcaldesa de Teruel. Desde luego, ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros y bienvenidos a la ciudad de Teruel y espero grandes éxitos a esta televisión. Muchas gracias, Emma. A ustedes, aquí continuamos. Nos vamos unos minutitos a publicidad y volvemos con más temas. Muy importante también en Teruel tanto el turismo como la hostelería. Con nosotros tenemos a Juan Ciércoles, presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Teruel y, además, diputado de la Diputación Provincial de Teruel. Juan, buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Pues bien, la verdad que bien, ¿no? Después de tener estos datos estadísticos que tenemos de las últimas ocupaciones, concretamente de este puente de Todos los Santos, pues la verdad que muy contentos y, bueno, pues seguir trabajando en la medida de lo posible para que lo que nos queda de año podamos repetir, ¿no? La verdad que ha sido un éxito. Sí, la verdad que ha sido un éxito. Tanto visitantes en la oficina de turismo, visitantes en Los Amantes, visitantes en Dinópolis, la verdad que muy importante, ¿no? Y también, pues también a lo ancho y a lo largo de la provincia, con ese Matarraña, con ese Buda Jabalambre, Maestrazgo, zona de Albarracín, pues la verdad que, bueno, que están siempre pues tirando de ese turismo y que son zonas muy turísticas y que, por lo tanto, pues apoyándoles y promocionándolas, pues siempre tienen unas ocupaciones, la verdad que bastante buenas, ¿no? Además, esta zona del Bajo Aragón ha visto aumentada su pernoctación hotelera en un 11%, son datos muy buenos. Sí, bueno, el tema es de que, bueno, tenemos atractivos turísticos, pues prácticamente de toda clase, turismo deportivo, turismo gastronómico, turismo cultural, turismo de aventura, y eso, pues conlleva de que, bueno, pues la gente, pues al final lo que busca es, bueno, divertirse, pasar el fin de semana, pasar los puentes y, bueno, tenemos esa gran suerte de que Teruel, una zona del interior, que yo estoy más que convencido que con los grandes profesionales que hay ahora mismo, pues las cosas las están haciendo muy bien y, como dicen los agricultores, cuando se siembra, se recoge. La verdad es que sí. ¿Cree además que estamos, es ahora el momento en el que se está reconociendo la belleza de la provincia de Teruel? Pues, hombre, algo tiene que ver, ¿no? Sobre todo en esa promoción que se está haciendo, pues tanto de las administraciones, conjuntamente con las empresas privadas y que, bueno, que estamos dando a conocer, pues todos esos encantos turísticos, como son Motorland, como son Dinópolis, como son Los Amantes, como son las pistas de esquí, como son Albarracín, como son Calaceite, como son Valderrobres, como son Cantavieja, pueblos, pues la verdad que muy bonitos y que todo eso tiene su encanto y que son atrayentes para poder atraer a esos turistas de interior que estoy convencido de que se van encantados viniendo a ver la provincia de Teruel. Pero parece que todavía quedan zonas por descubrir, por desgracia, la noticia que abría el 1 de noviembre era el hotel de Andorra Sierra Arcos, que después de 30 años de servicio se ve obligado a cerrar. ¿Por qué estas diferencias entre el alto turismo en unas, la bajada de turismo en otras? Bueno, yo concretamente lo que hice es del Hotel Andorra, que llevaba más de 30 años abierto, yo lo inauguré, yo lo inauguré de camarero, o sea que yo empecé allí, pues como el que dice, mi trayectoria profesional, como muy bien acabas de decir, pues la verdad que es una noticia muy triste, y muy triste porque son zonas ahora mismo con el tema del carbón que estamos teniendo unos verdaderos problemas, que sí que es verdad que cuando hay MotoGP en Alcañiz, cuando hay eventos deportivos en Motorland, pues sí que se llenan y en Semana Santa también, pero luego el día a día se llena con ese sector industrial que es la central térmica y las minas, es más bien en vez de zona turística, más bien zona industrial, y que bueno, pues que en cada zona está derivada a un público definido, y concretamente ese no es el turismo que nosotros desearíamos en esa zona, pero bueno, es una noticia muy triste y que desde luego, pues eso hace ver que muchas veces las cosas pues no se hacen del todo bien y que hay que seguir luchando, pues en este caso, por el carbón y por el mantenimiento de esa central térmica y de las minas que tenemos alrededor. Otro de los avances que también se están dando en Teruel, en la provincia, es la mejora y consolidación de la escuela de hostelería, cada vez más profesionalizada. Sí, la escuela de hostelería ha marcado un antes y un después, yo lo digo en todos los foros, ayer concretamente entregamos las distinciones a los cocineros de Zaragoza, Huesca y Teruel, y dentro de esa presentación yo hice referencia a esa escuela de hostelería de Teruel que tenemos, que durante todos estos 20 años que están en funcionamiento, la verdad que le han hecho muy bien y que lo están haciendo pues de maravilla. Además, una gran cantidad de alimentos autóctonos aquí en la provincia. Pues sí, autóctonos como es el jamón, como es la trufa, como es el melocotón, como es el ternasco de Aragón, como es el pan de calidad, como es el melocotón de calanda. Vamos, que no es difícil buscar la materia prima en Teruel. Pues no, 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 por supuesto que no, además tenemos muchas veces promociones que hacemos conjuntamente con el sector agroalimentario y que lo trabajamos muy bien y lo que tratamos es de promocionarlos también, porque eso conlleva que la gastronomía es un potencial turístico muy importante. Además, el concurso Jamón de Teruel solamente es en septiembre, ¿no lo van a repetir ahora que hemos venido? Bueno, pues tú proponérselo, ¿no? Lo que sí que es verdad que lo que tenéis que hacer es, cuando vengáis a Teruel, probar ese Jamón de Teruel que es el producto estrella que tenemos en nuestra provincia y que es el referente a nivel nacional. Juan Círcoles, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos. Muy bien, muchas gracias a vosotros por estar aquí. Nosotros aquí continuamos, cerramos ya este programa especial alrededor de la mesa, pero de nuevo les repito, no se lo pierdan que la semana que viene estaremos en Tarazona. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!